Sobre todo vamos a hablar ahora con Gabriel Gasotti, jefe de docencia e investigación de Liga, porque bueno, se estuvieron entregando algunos títulos y demás en el día de ayer. Bueno, lo voy a dejar a él para que me cuente un poco más de qué se trata, qué es lo que realizaron y cómo vienen trabajando desde el área de Liga. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Buen día, Ornela. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntenme un poco. En el día de ayer se realizó el acto de finalización de residencias en la auditoria del hospital, en el cual se recibieron o terminaron seis jefes residentes y 17 residentes, a los cuales se les entregó el diploma y la medalla correspondiente. Fue un acto cálido, muy emotivo, la presencia de familiares, compañeros, jefes de servicios y las autoridades. Y bueno, en realidad fue el punto cúlmine de varios años que tienen los jóvenes profesionales trabajando en el hospital. Calculá que llevan entre tres, cuatro y cinco años, según la especialidad en la cual se formaron, caminando los pasillos, los consultorios, la emergencia y los quirófanos. Eso hizo que se hayan forjado muchos vínculos entre ellos, con los compañeros, con los jefes de servicios, con los compañeros de otros servicios, inclusive con el resto del personal. Y ayer un poco eso se estuvo en evidencia, porque fue un acto emotivo. Bueno, habló de especialidades. Todas las áreas tienen especialidades. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo funciona el tema de la residencia y esto de las especialidades? Bien, actualmente en el hospital hay 16 residencias y a partir de octubre hay 17, porque se incorpora la residencia de nutrición. Actualmente hay 61 residentes distribuidos entre todas las residencias, médicas y no médicas. Y, como te dije recién, se incorporó una nueva residencia no médica, que es la de nutrición. Cada especialidad tiene su residencia. Según la especialidad son los años de formación, pueden ser de tres, de cuatro o de cinco. Y en el transcurso de ese año, lo que es una formación intensiva, que es la que tienen los residentes, se van capacitando para su especialidad. Bien, perfecto. ¿Qué cantidad de residentes hay por área? Depende de los servicios. En promedio son entre dos y tres por área. Hay algunos años que han quedado con menos residentes. Eso depende de la cantidad de residentes que se incorporan. La convocatoria de este año fue el 9 de agosto, así que ya a partir del fin de septiembre va a estar la primera adjudicación. Y los residentes que se incorporen en esa adjudicación van a empezar a incorporarse al hospital a partir del 1 de octubre. Bien, perfecto. Bueno, uno cuando suele ir de emergencias a Liga, mucho le pasa esto de ser atendidos por residentes. Y digo, no hay nada mejor que la práctica. O sea, realizar la profesión, forjar la profesión en esos momentos, digo, es muy valioso. A todos nos ha pasado de, bueno, somos nuevitos y queremos empezar a actuar. Digo, me imagino que la parte médica y con los casos que se deben ver, digo, es mucho el trabajo. Deben realizar, reforzarse enseguida. Sí, sí. En realidad es, más allá de un hospital público, y un hospital como el de Junín que recibe mucha urgencia, la formación es muy intensa, están siempre supervisados por los médicos de guardia, de emergencia, los supervisores de cada servicio. Pero la formación, yo estoy convencido que la formación intensiva que tienen las residencias es la mejor opción. Hoy muchos optan por cursos superiores o cursos no tan intensivos que le dan la libertad de poder trabajar mientras hacen la formación, pero creo que la calidad que te da una residencia, por la intensidad que tiene, no te lo dan las otras opciones. ¿Cuánto dura una residencia? Depende la especialidad, de 3 a 5 años. El promedio es de 4. La gran mayoría son de 4 años. Hay una especialidad, hay una residencia no médica, que son de 3, todas las residencias médicas son de 4 o de 5 años. ¿Cuáles son las áreas que faltan cubrir de residencias? Mirá, en realidad, hoy por hoy, la vacante está en las áreas críticas, lo que es terapia intensiva. Después hay algunas especialidades que no se cubren todas las vacantes, pero algunas sí. Medicina general, quedó un poco hace un tiempo que no se incorporan los cargos, pero en líneas generales están, con mayor o menor medida, están cubiertas. Bien. Estaría interesante tener una, aunque sean los primeros años de medicina en Junín, ¿no? Tenemos residentes de varias universidades y de todo el país, se podría decir así. Sí. Digo, tener en Junín, tal vez, sé que es complejo, pero... Es complejo. Sería una buena opción, pero es complejo. Armar una carrera de medicina en Junín es complejo. En la UNO hay algunas carreras como enfermería, la licenciatura en la enfermería, pero bueno, es complejo. Se me ocurre que en algún momento se planteará, pero no es una tarea fácil. Bien, bueno, ¿cómo es la actividad del área, no? Ya sacando lo que es la parte residente, digo, la parte docente, la investigación, digo, ¿cómo es el trabajo de ustedes? El área de docencia, yo hace poco que me incorporé al área, hace cuatro meses. El área involucra todo lo que es residencias, es decir, uno está al tanto de los problemas que suceden, se los plantean, trata de solucionarlos, habla con los coordinadores docentes, que son los que están supervisando la tarea de ellos, junto con los jefes de residentes. Y después de la otra área que nos involucra es lo que es el comité de enfermería. Es un comité que se encarga de la capacitación interna de los enfermeros, que va a haber una jornada ahora el viernes 16, y eso también está bajo el ala de docencia. Y después, bueno, con respecto a investigación, ahora se incorporó una instructora nueva, Alejandra Brandone, que es una instructora exclusivamente para investigación, que le está dando bastante empuje a todo, y estamos por armar lo que es el nuevo comité de ética en investigación. Así que en eso estamos avanzando. Bien, bueno, próximamente entonces van a estar más armados. Ya hay trabajos, están haciendo buenos trabajos, pero la idea es que esto sea algo más cotidiano y más formal. Bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este ratito en Dicene. Gracias a vos.